En los próximos días, están muy atentos porque Florentino podría poner un contrato, no digo que bastante jugoso, pero sí bastante decente, a un crack que ahora mismo se está ganando con autoridad propia el derecho a continuar jugando en el Real Madrid. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Ferlan Mendy, el lateral del Real Madrid, que en los últimos meses y prácticamente desde que vino al Real Madrid ha sido cuestionado por sus múltiples episodios lesivos, pero además también por tener un agente, vamos a decir, un tanto cuestionable, precisamente por subir prácticamente en la primera temporada a pedir un aumento de sueldo a la directiva del Real Madrid. Lo cual obviamente no fue bien recibido en absoluto y puso al jugador como tachado o con una X en la lista, interpretando de cara a la directiva que podía ser un jugador problemático. Pero lo que hemos visto de Ferlan Mendy en el terreno de juego es exactamente lo contrario. Es un jugador que no solo se ha ganado el favor de Ancelotti, sino que además en el aspecto defensivo es tan sumamente rocoso e insuperable que es el jugador al que menos regates le intentan en la liga. Luego quizá puliendo un poquito el aspecto ofensivo sería ya el lateral espectacular que todos queremos, esperamos y deseamos. En cualquier caso su futuro está todavía en el aire, puesto que si hace un par de meses era jugador carne de mercado, a día de hoy ya no está tan claro, dicho esto por José Félix Díaz de Marca, y además incluso el club podría estar planteándose la posibilidad de ponerle un contrato de renovación sobre la mesa precisamente para que alargara su estancia en el Real Madrid si a Carlo Ancelotti tanto le gusta. Y es que desde luego rocosidad, firmeza, seriedad defensiva la tenemos con el jugador francés y sinceramente a día de hoy hay pocos jugadores que se igualen a él. Así que veremos a ver qué pasa con Meldi.